¡Revanchan en el equipo contrario! Ahora nos enfrentamos a Mayor Zete, tío. Mayor Zete y yo nos leemos el pensamiento, la misma civilización. Vamos a buscar las ovejas iniciales, súper importante. Estoy preguntando qué idioma habla a este tío. Tres ovejas, perfecto. Voy a volver, tengo miedo de que se me quede corto. Tengo miedo de que se me queden cortas las ovejas, pero si le ha construido armada que le queda un toque. ¿En serio? Estos fallitos son muy típicos míos. Te puede costar, puede costarte la partida. Vamos a ver a qué rival tenemos enfrente, si a Mayor Zete o al otro. Bueno, todas las ovejas que he encontrado aquí. Revanchan parece que está en el otro lado. Eso me hace indicar su posición. Me la voy a jugar. Voy a intentar ponerle... Me la estoy jugando mucho, eh. Qué raro que no haya venido por aquí el otro. Ahí hay un edificio. He perdido un aldeano, tontamente. Pensaba que iba a estar más atrás su centro urbano. De los que mandé... Los he cogido para subir de edad. Me da coraje haber perdido ese aldeano tan tontamente. Voy a explorar bien su base. Mi idea es atacarle lo más temprano posible a éste, agobiarlo un montón. Que sí, que ya sé que hay que construir componentos maederos. Ya lo sé. Pero no tenía dinero, tío. Creo que tengo ventaja en ese emparejamiento yo. Ese sitio es fantástico para los arqueros. Este sitio es fantástico para los arqueros. Que voy a empezar a crear en masa. Va, 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 va. Y se mete ahí. Qué buen sitio es este, tío. Qué buen sitio. Tengo un montón de comida. Esto es muy buena noticia. No es normal lo rápido que se crean. Está rotísimo. Está rotísimo. Cómo que hay cuatro parados. Voy a mejorar la vida de los aldeanos. Por si viene dando por saco aquí a alguien. Necesitamos urgentemente piqueros. Urgentemente piqueros a ir. ¿Qué haces amigo? El revanchean te va a reventar. ¡Torre, torre, torre! ¡Shh! ¡Shh! Ahí están los ciervos, perdón, estoy súper concentrado. Ya tenéis un montón de ovejas todavía aquí, de que os quejáis. Tío, es que no puede ser que no tenga bosques, ¿en serio? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Mixtro va yéndose para allá, ¿este es el amigo o el enemigo? El enemigo, su estirpe. Se nos complica, ¿eh? Voy a perder la posición, va a ser un desastre. Pero bueno, hay que ayudar al aliado. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero ¿por qué los suicida, tío? ¡Vamos! 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 ¿Por qué los suicida? ¿Por qué los míos no se mueven allí? A ver si... Está muy complicado, tío. Está muy complicado, he ido a ayudarle y no debería. Sí, avanzada edad, pero ¿a qué precio? Sí, avanzada edad, pero ¿a qué precio? Nos refugiamos aquí. Y nada, ahí vamos a tirar GG. ¿Se puede jugar mucho forward? Pensé que iba a ser al revés. Pues sí, sí, como ves... A ver, yo con el mío iba igualado, tío. El problema es que aquí mayorcete derrotó al otro, fui yo a ayudarlo y ya fue el acabose. De hecho, vamos a ver... Voy a rendirme y vamos a ver las estadísticas. He jugado concentrado, ¿eh? Pero... Vamos a echar un vistazo, vamos a echar un vistazo. Iba el primero, tío. Iba el primero. Ya que ya fue cuando fui a ayudar al compañero. Y luego ya, pues nada, al carrer. Pero llegué a ir, bueno, adelanté por un momento. Y luego se fue al garete. Yo estoy contento, no jugué mal. El problema era el compañero, que el compañero era un poquito noob. Ha ido siempre por debajo, entonces eso, quieras o no, influye. Pero bueno, un día te toca un noob, otro día te toca un pro. Mal tradeo, 35-56. Mal tradeo. Pero bueno. Sociedad... Este consiguió una super eco. Bossnate. Quizás... No lo sé. No sé si uno contra uno hubiese ganado o no. Le hice daño, tío. Le hice daño, lo que pasa es que... Es que no lo sé. No lo sé, pero bueno. Ha estado curiosa, me ha gustado. Se nota el beneficio de estar en campo elevado muchísimo. Pero una barbaridad. Una barbaridad. No. No.